A ver, yo creo que tuvo live game también, ¿eh? Mufada mesopotámica, mufada histórica. Con Comic Sans, ¿eh? Qué grandes. Ah, que la han hecho a propósito. Están aquí ya resasadas. El cine que hace esa peña es loco, ¿eh? Oye, se están currando todo, ¿no? Pero estaba grabado, ¿no? Se han evocado, ¿no? No, se ha cambiado todo. Se han quitado las gafas y todo. Estaba grabado. ¿Qué pasa? ¿No se suena poquita? Están pegadas… Esa gente que le vi… Y cada vez que lo ves… No, pero que no habéis entendido lo que ha pasado. ¿Vale? ¿Vale? Explícate. O sea, han puesto mufada, tal… Han dicho lo que iba a pasar y después… Y han entrado normal. Como dejando claro… Habéis dicho lo han grabado, no sé qué de tal. No habéis hablado de lo que hay. Oye, sí. Ha sido terrible, la verdad. Bueno. Empieza el partidito. ¡Chira! O sea, tú, pero de primera dos smokes, ¿eh? No se lo piensan. No, no. Trace hoy va más rápido que Trasol. O sea, trago gratis. Pero ¿dónde va Fenn? O sea, el Leviatán, no jodas. Como dijo el Chile del Leviatán, cuidado con Trace. Van dos por baños, ¿eh? Escucha, están jugando igual que DRX esta setup. Los del Leviatán. Dos largas vendiendo hookah. Mira aquí, ¿eh? Cuidado… Esto es una locura. ¿Vale? Sale en baños con la flaseta, ¿eh? Hostia, cuidado, ¿eh? Vaya wiceada. Madre mía, va a ser 2-0 para aquí. Ha sido King, ¿no? Que sacan tres kills para dejar el 4… Ha sido el smoker… …rotación por el teleport rapidísima. Bueno, Óscar ha dicho que se empieza a hacer 50 pepos hoy. A ver. Aquí se verá, ¿eh? La primera ronda se ve, vale. Aquí se verá, aquí se verá. Vale, vale. Primera ronda se ve. Sí, esta es la cámara. O sea, Kong tiene que gastar todo de las balas… ¡Ay, coño! Claro. Ah, vale. Para sacar siquiera un panel de partes… Mira, la primera de Mazina… …tiene una ghost luego de conseguir la eliminación… Oye, Bianchi está muy low, ¿eh? Otra baja parece que no cae… Lo de que Tracy Sports vaya a ser la revelación del mundial y vaya a joder todos los pick-ems, absolutamente todos… O sea, que es que si pasa primero, yo creo que ya revienta a todos. No, no, no. Es imposible. Si lo habrá puesto, pues, el familiar… ¡Uy! ¡Uy! Parece bastante preparado. Llegan los smoker ya, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? ¡Bien, King! ¡Vamos! Se ha escuchado una tapa, ¿eh? Sí, sí, se ha escuchado. Porque verse no sois. ¡Ay! No puede ser, tío. Es que no ha pegado ni una bala. Uno por uno, Bianchi. Intentas haber plantado las spikes, pero por ahora detenido. Es un 4 para 3, las spikes sin plantar… A ver, con control de baños la rueda es muy factible. O sea, es imposible plantar, de hecho. ¡Bien! 14 segundos. Time, time, yes. No tienen humo, no tienen nada. Cuatro para dos. La recoge Bianca, que quiere… ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué fácil! Ideas claras. ¡Qué fácil! Ideas claras. ¡Vamos, los Leviathaners! Bueno, no ha pasado nada, por suerte. No tengo idea de cómo era el mundo. Hostia, que Bien queda la Gaia de ese color con el… Con el… Sí, sí queda bonita. Con el Gambadri, Leviathan. Sí, la vida de los jugadores que estaba haciendo… Porque hay equipos que tienen colores y equipos que no, tío. Eso no lo entendí nunca. Eh… Es que no dejas de echarte para atrás, cabrón. Es random eso. Le beneficia el que tenga color, siempre. Masino, eh. Sí, era todo para posicionar a Masino. Lo aprovecharon bastante bien. A pesar de que el paliza no tuvo… ¡Bomba! Buena, 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 buena. Parece que sí. Contra de Bianca, encuentra la primera eliminación. Bueno, la proposición de tres ya hemos visto que… Gira mucho en torno a… A larga de B con la granada de Deadlock, eh. También tienen la playa que… ¡Ay, no te es! ¡Pero, pero me cago en… Está gordito, el pecaíto. Un luco. También tienen la play esa que tienen en lámparas. Me va a interesar bastante… El plantamiento o proposición que tiene Leviatán para conterar a eso. Porque es lo siguiente, que va a ser Trace, mil por cien. La cámara colocada de Kai para obtener la información de Lams. ¿Es un análogo cuando tenían la ulti de Raze? Se dieron una vez cuando tenía la ulti de Raze. ¡Qué buen malo! ¿El tiempo? No van a plantar. ¡Hay piña, hay piña! Han perdido la ronda. O sea, están jugando bastante mal. ¡Ah, ya está! O sea, es rollo no saber cómo jugar. Ya está, ya está, ya está. ¡Gira! ¡Gira! O sea, te estoy diciendo que están jugando como Tier 3, eh. Ahora mismo estoy flipando. ¡Queda solo! Pero ¿quién puso 2-0? Yo puse 2-0. Por eso, digo. Pero que podía sorprender, porque al fin y al cabo su planteamiento es como para… Incluso el tema es que tú mencionabas. ¡Uy, está atrapado! Como para sorprender una ronda. Lo que habéis dicho antes. ¡Ay! No es lo que habéis dicho. Ha flasheado tarde y no se las que va. Oye, pues triple. Es lo que habéis dicho, lo de pasarse a la derecha. Sí, pero decíamos más un Brimstone. Ya, ya, pero bueno. O sea, decíamos de tirar un molo cuando ellos te… Sí, cuando lo anunciasen. Claro. La raise no puede hacer eso. Sin el molo no puedes. La raise puede tirar la piña, pero la piña ya hemos visto que después de los nerfs, tío, no es muy fiable para… Trampas, trampas. Para jugar en este retake con Kyle hurqueando… Se va a hacer una raise. Sinceramente, esta ronda… No creo que llegue porque va a tratar de guardar… Podríamos decir que sí, Trace lo ha hecho muy bien, pero no ha hecho nada distinto a lo que yo iba a hacer en el partido. O sea, lo de que Bian va a ir a cazarle, lo sabe Dios, ¿no? Ha parecido… No, que cagón. Ha parecido pausa. Chicos, vamos a hacer lo mismo. Ánimo. Sí, la propuesta de Leviathan, o sea, lo han intentado, pero no… No, la propuesta de Trace… Que sí, pero que Trace no ha cambiado la vaina. O sea, es precisamente el mismo movimiento. Pero igual Leviathan se esperaba que después de la pausa hiciera algo novedoso, diferente… Yo creo que esperaba que pudiesen hacer lo mismo porque… Pero Feen… Estaban colocados como para hacer Feen largo. Bianca. ¿Aspa, Señor? Y se cae el muro, solo está… Está muerto Bianca. ¡No! ¡Sí! ¡Giraz! ¿Ha visto la Spikes? Sí, no. Está siguiendo el espacio, así que… Tienen un problema algo aquí. Yo creo que lo están haciendo bien. Hostia, tengo el peor cuchillo de los juegos. ¿Cuál era? No me he fijado. El de… El último que ha salido de las cuartiones es el Arege, no es ese. El de Sakura, la cazadora de cartas. Pero sin un gradear. Es precioso que decís. ¡Qué bien! Lo ha hecho muy bien, Macino. ¡Macino! ¡Rotación por el teleport! ¡Llega, carnalito! La baliza estimulante… Son unas palizas. No se pueden… No se pueden tirar. Ah, y Tex no va a salir de ahí en la vida. Solitario… En el teleport… 12 segundos… No pueden hacer nada. Yo, cuando quedase poco tiempo, intentaría juntearles porque hay sobra el dinero a la misión. Cuarta ronda para la Levianeta y otra ronda más de 3 eSports… Sin tiempo… Sin tiempo… Ya habría abierto la puerta y intentar formar un duelo, ¿verdad? Por la cara. Por la cara. ¿Pero qué he dicho yo? No dijiste eso por… ¿Qué es esto? Qué palabra. Ah, pero es por el palabra, entre comillas, ¿sabes? Me parece una locura. Un poco léxico. Un poco léxico. Ah, perdona. Ahí va. Ah, a Lampoe. ¿Te gusta a Lampoe? Sí. Me encanta a Lampoe. Eh, ulti deadlock. No, le da a nadie. Bueno, no pasa nada. Lo ha tirado ya. Lo ha tirado ya. Lo ha tirado backside, a ver si ya va a ir. Pues no plantáis. Pero además, tío, están jugando como las Rankeds. ¿Has visto los unos que tiran? No. Pero ¿y cómo vas a plantar? No, cómo… Pobrecito, está castigado. Está enjaulado. Sí. Castigado en clase. Pero ya te dice que el partido está muy one-sided cuando pegas esos sumos contra… ¿Cómo está jugando la viatán, tío? Bastante bien en sus manos. Con control fuerte de baños, todo el rato a tirarte molos al side. Es que no puedes fightear con eso. Aquí lo único que les puede ayudar a Helwokin se haga una kill ulti. Y dale. ¡Ay! Es bolsinho. ¡Chiles bolsinho! Sí, es moli, este es el moque, ¿verdad? Madre mía, tío. Son malísimos, loco. Son terribles, ¿eh? En este mapa son muy malos. Se van a tepear y… ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Está la Viper, ¿no? Si le gana el duel a la Viper, gana la ronda. ¡Lo sabe! Ya está, ya está, ya está. Qué liada. Qué locura que hay, también te digo. Pero una cosa, esta ronda es rarísima. Se ha sido rara, sí. O sea, ¿cómo…? ¿La Valiar? Cómo mierda nos hacen esto. Retrocede, valoriza la ventaja numérica al Ritek, la levianeta. Y una situación medio complicada. Jugar una retoma, nunca quiere jugar este tipo de situaciones. Ah, estamos de esta partida. No, 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 no. A ver, el duelo que ha ganado Kai… Es la ronda. Ya, pero es en plan, ¿por qué se mete, comen esas vainas? Tiene ese muro para Ritek, tío. Pero porque él quiere tirar el molo. Pero una simple take sería Ciri Décimo contra Cinco, es una mierda igualmente. Él quiere tirar el molo para que cuando salten por la ventana plantar la spike, pues… Claro. O sea, yo creo que el fallo es más de macro que de Com. De plan, de que no está haciendo nada 3, no necesitas a cuatro tíos en baños. Yo no creo que sea ese. Yo creo que Com tiene que jugar en el side, scoteando las dos cosas para que no se le cuelga nadie. Tiene Ereti con hoja a mí, buen dos contra uno, claro, eh. No, tiene sentido. A mí esa justificación… Creo que ahora hablan de serio, se me ha de Ereti, sí, sí. Toma, Luis Ibai. ¡Ponieto! ¡Opa! Bueno, sí. Hostia, pero en qué momento está bien el naps. Eh, ¿qué hace? Vale, 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 bomba, bomba. Mira cómo le cubre su compañero de equipo. Claro, claro. Da igual. No, no, da igual. Dos para dos. Hostia, tiene el stun rarísimo. Lo ha puesto Anderheven y está como tilteado. Si Aspas tuviese… Las trampas de Delo, tío… Tienen una orientación cuando hace… Cuando hace… Tres y la OP. Uf, está muerto. Granada, le holdeas, está muerto. A ver, se podría… Se la ha tanqueado, bro. No, no se la ha tanqueado. No se lo esperan ahí por cómo se ha movido. Qué locura. Y qué bien lo está jugando. ¿No sabe dónde está? No. Se cree que está en baños. Qué bien lo ha jugado, eh. Hostia, qué loco, eh. Son muy buenos, retiro lo dicho. ¿Te imaginas? A ver… ¿Qué hacemos yendo contra esto? De hecho, lo que podría haberse hecho también es irse para Benchito ahí. Tampoco le espoteaba. Pero no… Es la primera vez que van a baños. Nosotros van a limpiar al line baños. ¡Bueno, Gira o Bichu! Pura cabrón. No se entera de nada. ¡El Bicho! No, se lleva aquí. Qué bien. Venga, va. ¡Eso es sin respeto, tío! ¡Perfecto! No nos salen las cosas como equipo. Disparamos bien. Pero esto lo hacen mazo, ¿eh, Levi? O sea, cuando se atajan así, venga, a fightear. Somos mejores. Llegaba un poco tarde, pero ya se está acabando el tiempo. Se está acabando el margen para los de 3. Uf, 3 es un poco… A ver, salvando muchísimo las distancias… El primer G2 esté un poquito calentoso, ¿no? Paciente. Fuerzado también por la compu, ¿eh? Porque dos centíneles en ataque. Tienes que jugar un poco lento. Ya. Es que hay poca utilidad. Se había cae, cae a manos de Tec, se queda solo Bianca… ¡Goniato! De hecho, gran parte de las rondas que han ganado ha sido prácticamente… Súperimportante de 3. Llega la aniquilación… ¡Uy, es buenísima! No lo va a tirar, no sé por qué. ¡Sí! Lo ha cogido. Y no pueden salvarlo. Y le van a… No, pero… ¿Tomo? Ah, pero lo matan. Vale. Pero no… Es mejor el intento que no hacerlo, la verdad. No van a pillar backside, ¿eh? Y va a ser flash. Y una vez más, Masino se encuentra con estos cables. Hay un cable que no ha sido… ¿Claro? ¡Aspas! Muy bien, vamos a ver. Joder… 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 Voy a contar una randomada ahora cuando acabe la ronda. De una cosa que me acabo de acordar. Y saben información además de Masino, que creo que rompe el cable. Así que más que caleado, esto podría ser una ronda en los papeles para 3, que va a mantener esa ventaja en el marcador. Cae con la tercera también y van en busca del último Masino. Se le viene todo el avalanche por parte de 3. A ver cuántas consigues… Joder… Con esta compo es worth, ¿eh? Madre mía. Hay gente que se especializa mucho porque juegan muchísimos DMs, ¿vale? Y en el DM lo que pasa es que nadie asoma saltando ni nadie se agacha casi. Entonces… Bueno, lo de agacharse… No tenía economía 3 esports para la última tenía que ver… Sí, pero mucho menos, mucho menos, ¿eh? Ya, ya, mucho menos. Entonces, la gente que juega tantos DMs y tal está muy acostumbrada a disparar de pie a la altura de la cabeza. Y yo me acuerdo que cuando Scream jugaba, que era un jugador que estaba completamente enfermo en el DM siempre… En el counter también… Cuando a alguien se le agachaba, él siempre fallaba y siempre se quejaba de lo mismo. Decía… ¿Qué coño haces del puto malo este agachándose? Siempre decía lo mismo. Pero ha habido muchos jugadores en la historia que se quejaban de lo mismo. Estos dos jugadores cinco puntos de vida, lo sabe. Está caleado… ¡Ola! Le ha pegado un prefire del loco. ¿Pero qué es esta ulti, bro? Ah, bueno, vale, ok. Perfecto. Sale chuteando y además corriendo la especialidad… A ver, es que es última ronda de situación… Súper complicada. Lo he intentado matar porque estaba low, yo creo, con la ulti. Y así lo zonea y lo… Y lo mata. Está caleando la información. Parece que la rotación se ha ido… Tiene un 3 para 5, tío… Me estoy confrigado y luego la ulti. Sobre todo con la reacción de Trace, que es buena. Sabiendo que han matado a dos en a… ¡Oh! Pero… ¿Dónde la ha metido? Le da a través de la pared. Claro, le da a través de la pared. Qué loco. ¿Otra vez lo de a través de la pared? Sí, es loco. Pero eso es una locura. No tiene sentido. Tío, yo jugaba mucho deadlock antes. Es verdad. Y eso… Os lo decía mucho cuando jugábamos en… No sé si en la boidona era o qué. Es muy bueno. Que en Bind estaba bueno eso. Porque podías hacer muchas micros con… F, F. Por tirar esas lámparas. Bueno. Entonces no lo crees. Es que me estoy diciendo que no lo creo. Mira, cuidado, eh. Otra vez las mismas setups que el otro día. Y se ha rotao. Se lleva a los dos. Se lleva a los dos. Se lleva a los dos. Se lleva a tres, bro. No te estoy viendo. Y encima con la Classic de Leviathan. Y se piquea corto. La mejor manera de ganar a tu enemigo… Esa queda al doce. Es fichando su Classic. Esa queda al doce. Esa queda al doce. Está uno en contra de cuatro. Una vez más, Macino. Y mira, muy inteligente Heibei, que ha conseguido la kill en corta de B. Y para rotar ha tirado la barrera a la salida del teleport. Por si Macino quería recoger a Spike y rotar por el teleport. No, pero no traviesas. No pudiera salir de allí. Se queda también en el site de Heibei. Es un uno para cuatro nuevamente para Macino. Muy difícil. Tiene la luz guía disponible. Bianca en las alturas, haciendo el AD, buscando la información. Asoma el hombro. Bianca… Al siete, eh. Pero tiene veinte segundos y cuatro días alrededor de su… Bueno, tres. Sigue corriendo en su contra. Sabe que tiene… Pero dice, ¿qué? Pues nada, eh. Puedes remontar un punto aquí. Cuidado, eh. Tres más que lo he curado. Pues voy a buscar para que lo normal. Y si lo buscas con palabra. No había nada. No, porque era el meme escrito en una imagen, ¿no? Sí, entre otros. O sea, si rompen el cable, se llevan un stunto. Lo cual, con el tiempo se empieza a complicar un poquito. Sacamos la cámara, pero siguen habiendo dos cables súper molestos. Esa es buena, eh. Sí, esa es mola. Voy a ver quién. Si quieren tepear y piquear la rotación. Si pushea, Heibei pierde la ronda. O sea… Cuidado, porque se van a tepear y se van a ir a jugar y hay dos personas dentro. Es muy complicado entrar para Leviathan y… ¡Oh! Mira, mira, se tepean ahora. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! GG. Pierden la ronda, eh. It's over, it's over. GG. Se come la leña. No, se la come porque ha caído rara. O sea… Oye… Roleada de Kai. Ahora se separan y muere el de Joaquín. Necesitan hacer algo ya. Los dos que están en laps porque se están desforrando. ¡Uf! Cuidado, Fén con la C. ¿Qué hace? Porque salta con la C. Optimista, sí. Toma. Hoping. Vale. Se conecta. Dos para dos, eh. Dos en contra de dos… ¡Ale! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Me cagao, me cagao! ¡Me cagao, me cagao! ¡Ya, va! Tres para cinco, eh. Me he cagao que flipas, chaval. Granavita de rey, Molly de luo… Puede matar al de la derecha. Ha dejado un hueco. Eso no es suyo a tapar, el loco. Mira, está muerto. Le va a meter un prepaid roco. ¡Oh! ¡Girado! Vale, 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 vale. Se activó la cabra. Hay el timing de Kai. ¡Se activó la cabra! ¡Joder, Kai! ¡Está más peligroso! ¡Venga, va, va! Lo que se ha dicho es hacer para el Leviathan. ¡Está perdidísimo! Preparen el clip de Blackie, por favor, chiquis. Vaya Molotov, ¿no? ¡Tech W, bro! ¡Ah, Raúl! ¿Tienes T5 para dos clip? La había usado ya. Ah, la había usado antes. Vale, vale, estoy borracha. Pero… ¿Y dónde va? Se la ha llevado lejos, ¿no? No le apetecía. Sabía que se la han guardado. Sí, van a guardar. Si no hay ruido, no se activa. Si yo te rompo el cable antes de que… Y a ver qué proponen ahora la siguiente rondita, ¿eh? Porque… Tener el doble centenar en Ana está… Está… Sirviendo de absolutamente nada. Black the Flow. Más 72 de Aura. Ponte Black the Flow, de hecho. Black the Flow. ¡Qué… Bala le acaba de meter. Está Pasek, ¿no? Sí. Pues Bianc viene de Bilibili. Ojo, no había trabajado a Bilibili. Siempre han estado súper adelantados. ¿Te imaginas que…? Mira la rotada. ¿Pero lo echaron o se fue? Porque claro… Hostias. Creo que hubo un traspaso. Creo que de Bilibili vino Bianc. Y a Bilibili se fue. ¡Oh! Sí, creo. GG. Chat, ¿me confirmáis si está flexing en Bilibili? Sí, ¿no? Se complica la ronda para Leviathan, a pesar de la superioridad armamentista. Porque flexing es el que no… No sé. La rotación por el teleport… ¿Un año y un mes me suscribo y nunca me has leído alguna renovación? Léeme. O ya no apoyo a Heretics. ¡Amenazas! ¡Amenazas! Mira, te agradezco mucho que lo hayas suscrito un año y un mes. Pero me la turbo pela… Pero no me amenaces, bro. No amenaces. Te meto un cabezazo. ¡Dios! Amenazas, no. Está flexing, sí. Pero muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Porque Star parece un niño de 1.50. Bueno, si hubieses… Si hubieses visto el BRX contra el fanatic ayer… Sí, completamente. No hay tiempo para ser implantada el bike. Me puse una mascarilla que me hizo rejugar… No, no lo dice por eso. Lo dice porque mira cómo se te ve la cámara cuando te pones así. Ya, coño, pero también es por la mascarilla. No, no. No es la mascarilla. Star sí que fue Bianc por flexing, ¿eh? Ya, lo sé. Ah, bueno, disculpe. Ah, lo sé. Disculpe, disculpe. Alguna respuesta de tres. Que la van a estar jugando desde baños. Muy pasivos, muy tranquilos. Vale, lo ha visto. Cuidado porque… Aspas se manda a tener ulti. Qué poco buena el contact. Va a tirar ulti el walking en… Sal de aquí. Aspas tiene… Sal de aquí, Aspas. Sal de aquí, Aspas. Perfecto. Bien y alta. No sé qué hace. Aspas que quiere pushar el cohete. Que no va a acabar con nadie. Y se mata a los dos. No le mata a Aspas con el ulti. Está haciendo Aspas. Aspas es un 4 para 3 spike al suelo. A ver, yo sinceramente creo que Aspas ha confiado en sus compañeros y ha dicho que le van a matar seguro. Pues ya está muerto. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes lo que digo, no? Sí, sí, pero… Tom planta tiene ulti. Aspas ha confiado en sus compañeros. No, no, no. Le ha dado… ¡Pero le ha dado el de arriba! What? No, mentira… ¿Qué? Hostias. GG. El hitbox… Pero ¿cómo le ha dado el de arriba? GG. Para el hitbox. Y esto al rato hablar por el chat. Y pedir FF, ¿no? No, curiosamente solo van pidiendo… ¡Ay, no! Con operator podrían matar a otra vez a la peña. Sí, sí, sí. No hay nadie que juegue operator aquí, güey. Solo Aspas mantiene al equipo, eh. Cae juego operator. Vale, Aspas. Bien baiteado tus compañeros. Me gusta. Sigue. Sí, Aspas, eso te va a sentir… Sigue, mi chaval. A uno. Oye, pero… Por favor, por favor. Gracias. Que casi no le dan un tiro. Oye, los plantes de tex un poco raros, ¿no? Y las balas de pintura esas… Si no ha flaseado a nadie, raro. Las Aspas, imagino, suman… A ver, os digo una cosa. O sea, aunque gane la ronda Leviathan, si aquí se ha cargado, si queda un cuchillo para uno o lo que sea, están sin dinero. Están con muy bogabasta. Se le quiere abrir aspas desde el propio site. Desciende Bianca. Quiere revisar ángulos. Es uno para tres. Muy difícil. A contacto de tres sale todo el mundo. Bueno, bien. Menos mal. Qué bien, qué bien. Menos mal, tío. 8-11. No nos desilusionemos. Yo creo que se han dado cuenta ahora. Creo que si las siete tienen dinero para comprar operatas, lo van a comprar. Me cuesta creer que no, sinceramente. No está mal que en la ronda ya 40… A ver, joder, estaría bien. En la ronda 20 no está mal. A ver si lo van a disparar. Y planta. No planta. No planta. Pues están los cinco defensores, tú. Mira. No hay nadie… ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Feng fail. Es amigo, es amigo. Feng fail. Eh, mira, mira. Se van a encontrar… ¡Ay! Gira. Uno Gira. Se van a tepear ahora. Lo ha… Oye, chicos… Me estoy rayando. Se tepean. Sigue el tres para dos. La rotación por el teleport es obligada. A ver, cúrale más dinero, titán. Juan, no tiene nada más respeto. Tiene que plantar. Hay King que no da un barco. La verdad es que que no lo haya curado, no puede curar. Ahora… Mira, King. Mira, King. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué buena, King! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le dio, le dio! Oye, jugó a limelapse un poquito ahí, eh, tío. Mira, mira, mira. Qué bien, tío. ¡Sapos! Soy una chibota, o sea. Sois unos sapos culeados. Yo también soy un sapo culeado como vosotros, chicos. Yo confiaba, tío. Si Satan es… ¡Noooo! Le gana el duelo. Aspas, ¿está pegando la baiteada? Oye… Lugo, King, tío… La verdad que me meten unas toñas. Eh… ¿Y ese wolf? Para limpiar… Y este es la lámpara. ¿Y ese mole? ¿Y ese mole? ¿Y este cable? ¿Y este no planta? ¿Y ese wingman? ¿Y ese wingman? ¡Tómalo! ¿Y esa rocha? ¡Aspaseño! ¡Ay, mi madre! Vale, va. Qué fe. Vaya manguera. ¿Dónde va con la Stinger, mi colega? Vale, son amigos. Son amigos, son amigos. Son amigos, chicos. Cuidado con Lugo King, eh. Nadie está mirando atrás. ¿Han pisado uno? Está con el 10. No, ya está. Ya está, ya está. Bianca que quiere aguantar con vida, ganar mucho tiempo… Ah, cuidado. Gira, Aspas. ¡Gira, Aspas! Está al 11. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Se le ha desconectado el ratón. ¿Cómo? Se le desconectó el ratón. No lo cargó por la noche, cagadón, chicos. ¿A quién? Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, robo. ¿Me imaginas? Entonces… Levatan como que ya… Ha vuelto el equipo de tercera. Trota para Trace. Allá van. Pero ¿qué hacen Leicester City ganando la partida? Pero ¿qué hacen dejando todo el side libre cuando tienen ulti, tío? Oye, va con Delos, tío. Pero no está la vuelta. En el totem. Carnálido para plantar. Es Celestine. ¿Va a tirar ulti? No, ha tirado ulti para… No, no. No, no. No, no. To my world. Sí, pero es ulti de larga para… To my world. Aspas, cuidado. Va a tirar ulti en el side y no hay nadie. Aspas. Festival de música To my world. ¡Bienvenidos! Ah, claro. Ay, papá, que te pillaron. Claro, Aspas. Están detenidos por la trap. Están quedando muy encerrados en carga, eh. Sí, sí. Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando? No, no, es que esto pinta rarísimo. Es que el ulti… Está mal tirado, creo. Es que es una mierda. Está muerto. Está muerto. ¡Vale! Vale. El smoke es buenísimo. Sí, 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 sí. Y el mono también, eh. La ganan. ¡No! Sí, sí, sí. La ganan. ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! La vuelta a hacer baseball. ¡Hostias! Qué tro... Está pasando más cositas. Pues yo creo que… Con la compra que tienen, ya se ha conseguido bastante. Tres. No lo ha dado a nadie, ¿no? No lo ha dado a nadie, ¿no? No lo ha dado a nadie. Se ha podido acabar aquí, ¿eh? ¿Y esa viña? Pero que no saben que están… ¡Hay otro, bro! Es de… Madre mía. Bueno. O… La gana Com otra vez, ¿no? Como el otro día. Yo creo que la gana luego Kim, porque… Hostia. Es complicada la persona que está confiante. ¿La va a jugar? Sí. La está acá. Muy bueno. A ver, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. ¡Uf! Ha ganado la roncha perfecta. GG. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha ganado la ronda. Bueno, GG. Primer mapita para tres, eh. Que toque el molo por la risa este. Un 1G y pierden la ronda. Un 1G. No se entera que le ha quitado la Spike. Cuéntalo. Que venga, luego… Quítalo el Spike. Y ya lo sabe. Sí, ya lo entiendes. Semi 1G. Ahora es momento de devolver… ¡Ahí caos! ¡Ahí caos en baños! Ah, que se abre en largo a cinco de vida. Y le pega una mala. Y se la hace. Y se la hace. Mira, mira, mira cómo sonríe Black el españolito, chicos. Ah, que se abre en largo a cinco de vida. ¡Bum! Parecía… Parecía el turgo con la mano en el bolsillo, ¿no? Sí. Mirad cómo sonríe Black el españolito porque ha perdido Leviathan. Qué barbaridad. A ver, está cinco puntos por detrás. Le queríamos dar uno. Por la música. Bueno, una ronda de pistolas. A ver cómo sale. Está la selección de Leviathan. Pero aún así no tengo idea. No sé por qué. No me confío. No me fío hasta que ese mapa esté dentro. Vamos a ver cómo sale. A ver, porque la Spike ha sido plantada. Y al retake en cinco para cinco. Tiene una posse curiosa luego King. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buiceada! Pero se pensó que la había dado, yo creo, ¿eh? En vez de esperar King… Uno por uno. Cuatro para cuatro. Aspas presiona la espalda con la Neon. ¡Hoy! Mal stun. ¿Están todos en main? Pero ha jugado demasiado rápido. Sí. Cuidado, Macino. ¡Vamos, Macino! ¡Vamos, Macino! Como al 14. Cuidado. Estoy complicado. Ya está, ya está. Como al 14. Ya está. Lo han ganado una de pipas, ¿no? No, 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 no. Si meten un 2-0… ¿Lo ha visto? No lo veo. Sí, sí, sí. ¿Lo ha visto? Sí. Va a haber flash de Omen y van a entrar. Madre mía. Tienen que ir hacia atrás. ¡Aaah! ¿Y ese salto? Qué bien. Se la ha jugado, ¿eh? FNF se chocó los dedos. ¡Qué bien! ¡Limpieza! Ahora sí, ahora sí. Que no pierdan más armas. Venga, vamos. Qué locura el Kaidi. Ha ganado la ronda Macino. Que lo observáis. Primera compra… Vaya counter al take, ¿eh? Hostia, lo tenía preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la granada es buena, ¿eh? Cuidado, eh. Madre de Dios. Cuidado, eh. Están jugando bien el mapa, ¿eh? Sí, sí. De momento, sí. La va a asegurar. Entra solo… Bueno… Eh… 2, 3, 4. Guardar, yo diría, ¿eh? A ver, Macino se hace kill, tiene último. No me va a joder el pick. El problema es que mira la economía a Macino. Ya no tiene. Macino… Macino va a eco a la siguiente, a no ser que le dropee. Cable, cable. Van a ir a por él. Ya no me río tanto, ¿eh? El campeón del mundo. Pero ahora sí que te puedo… O sea… Yo creo que no sabes… Por una cosa así y por otra… Ah, vale, vale. Por la predicción, vamos. A ver, también hay que calmarse un poquito, que este mapa es ese atacante. Y todavía pueden remontar esto. Lo que pasa que… Loco, noto a Trace… Enchufado. Ok. Yo diría que cómodo, incluso. Cómodo, cómodo, sí. Y primero tiene que romper esa puerta… Como nos han demostrado que saben jugar, tío… Sí ganaba 2-0 a Trace. Sí, sí. Madre de Dios. Número… Tres, cuatro ganas de Garden con una Fisk. Y hay doble ult de Black. Sí. También de Bianca ahora. Ella está aguantando. Le ha tenido que poner el muro para que pueda tirarse hacia atrás. Miraba una… No le da nadie. Para pillar eso, y tiene ulti Breach ahora. Sí, tiene ulti Heibay y tiene ulti Mariela. Y el doble lurker. Dos lurkers. Y la spike está plantada para los dos lados. Esta runa está perdidísima. A ver, está King esperando al de medio. Vale, King. Pero da igual, porque ahora tiene... No se esperan al doble. Y la ulti del Soba otra vez. No, no, que es imposible. Pero que me han tenido la ulti que hace. Es imposible, es imposible. No iba a hacer falta la ulti. Pero os digo una cosa. Treiss está jugando de libro. Está jugando muy bien, Che. A ver, King Corea es raro, ¿no? Eso se debe. Fcam. No se han puesto cam, cam, cam. Fcam. No, está bien, la cam. Eh… Lo que es bastante loco, tío, es que Mañana, si queremos, podemos… Pero yo creo que el sonido ya está bien. No nos falta cambiar nada, yo creo. Yo esto no lo abriría. Yo lo dejaría. Yo lo dejaría, sí. La internada es catedrática. Toma. Eh… Tú… Estás siendo… Cuidado. ¡Venga, Kong! ¡Oh! ¡Oh! Esto es lo que necesitaban, le había tan cuidado. Ha vuelto. Ace. Oh… Le quitan el ace y se hacen uno pa' cinco. Venga. Yeah. Qué locura, tío. Vale, vale. Tienes algo, eh. Le estoy viendo un grumo ahí. Un grumo, sí. Un grumo. Un grumo. Yanks ha quedado cinco de vida, no sé ni cómo. ¡Ay! Toma. No mata el shock dart. Mala gestión. Gol. Muy choqui, eh. Tampoco. Lo de que Kong sea el catalizador de que Leviathan gane el torneo y que Kong sea el único jugador en la historia de Alvaro en que ha ganado dos Champions. Lo de que vaya a haber tres mapas… Seguidas, perdón. Seguidas, porque Aspa sería otra. Tres mapas va a haber. 100%. Uf. Lo ha matado. Qué asco. Qué asco. Mucho caos, mucho caos. Muy bien. Se deja de jodear. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No llega, pero… ¿Qué mierda has hecho, Tres? Se ha quedado taggeado en el cable cuatro días. Lo de Tres cinco segundos en el cable, raro, ¿no? Pausita de… Trace. Una buena racha, un buen momentum. Para intentar ahora poner las tablas en el marcador, parece que… Equipo duro, Trace. Él no iba a pensarte. Zeng, me estás avergonzando delante de mis amigos, ¿eh? ¿Por qué se caga Zeng? No sé, tío. Me está avergonzando, ¿eh? Pero la sobrecarga cae. Perfecto. Va a ser el otro… Lo… ¡Qué acabamos de ver! ¡Gira! ¡Qué locura! ¡Gira, gira, gira, gira! Igual es tu de Macino también. Yo creo que… A la hora de hacer control medio y jugar late y tal, son bastante malos. Pero a la hora de acabar la jugada son bastante decentes. Tienen muchas micros, es lo que digo yo, que… Hacen muchísimas plays, tío. Tiene Macino rolling thunder. Allá va. Tiene Macino… Tiene Macino… Tiene Macino… Tiene Macino… Sí, yo también me parecida. ¿Qué? Tiene Macino… Parece que va hasta más rápido la acción. ¿No? Que han subido los PPS a 60, de repente. Oye, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, qué bala! Lugoquina 5 de vida. ¡Uno! ¡Qué bien! 7-5 en defensa, eh. ¿Quiénes son los malos de los chinos estos, tío? Qué bien. ¿Ganará Leviathan en su primera ronda de pistolas? Sí, confía, se confía. Yo digo no. Es imposible que pierda cuatro pistolas. Mira esto, mira al contacto. Al contacto le dice por aquí, compañero. Toma. Toma. ¡Gira! Yo lo dije. Vaya posi para jugar. El mago de Sao Paulo… ¿Qué? Están todos en top y la lían, eh. ¡Ay! No lo matan. ¿Qué está pasando? No lo sé. Esto es un árabe en media, ¿no? Entre estos dos equipos hay una cantidad de rondas caóticas absurda. Macino mientras estás. Pero te digo una cosa, este pibe la gana. Mira, está haciendo la de siempre. Sí, está confiado. La de Ashten. Va a hacer la de Ashten. Pero no sirve, no sirve. Humo de Omen, defusas instantáneo… Oye, cuidado, eh. Es así. Pero no tomen, hacen… … apareciendo por las espaldas y quizás… Le va a limpiar. Le va a limpiar. Bueno. Y ahora le comen. ¿La trolea? Sí. Lo han hecho bien. Ha pegado una bobita de inicio. Ya no están haciendo lo que… … en los juegos. ¡Vay! ¡Vooo! Unas aspas, cabrón. Ya sabes, ya sabes. ¡Gira, aspasinho! ¡Giga! 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 Va a haber tres mapas, eh, como lo anticipábamos. Y a guardar directamente. Voy a ir a guardar. Yo lo único que sé… Como anticipamos, os has dicho. Es que aspas… Si hemos dicho todos 2-0. No, pero como anticipamos… Después de que ganara tres, claro. Lo único que sé es que aspas… … cuando se hace dos entries ya nadie le llama baiter. No sé, pero me gustaría. Nadie dice nada, todo el mundo callado… A ver, es normal. Tampoco se las hace si… Y… Muy complicado para él por ahora hacer esta apertura porque bien defendido con esa paranoia… De la parte del Joaquín obligado… Tiene balda. Claro, tío. Es muy buena. Explicando presión en contra… ¡Uy! Y se hace de todos. A mí no me gusta nada. Tirar así una paranoia… No, está loco ya. Está loco. Se acabó el partido. Está loco. Está desatado. No sabe… No, no. Para, 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 para. La verdad que va volando ahora las cosas, eh. Es el típico game en el que se está sacando las quiseñas del fuego, tío. Está ofendido, es lo que hay. Son cinco ultis. A FenGef no me lo mencionáis más, que es cierto ya. ¡Oh! Otras diez de David mientras llega la doble. Pero… Ronda para Tracy Sports. Ah, pero ese es mi David, eh. Este es otro David. Este es mi David. Este es mi David. Pero es otro David. Pero ¿cuatro David hay? Pero es duelo de David. A ver quién la tiene más grande o qué cojones es esta. Grande, David. De momento… De momento este la tiene… Cuidado, que mi David es un calentado, eh. Qué bonito, mi David. De momento le… De la suya. De la suya. De la suya. Un poquito, eh. A mí me ha patrocinado el Pac Champions. Siempre que hablas… ¿Cómo? Grande, David. Grande, David. 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 A ver, bueno, bien se lo ha sacado, la verdad. No te da tiempo a… ¡Oh! ¿Lo has esquivado? No. ¡Loma está igual! Se va a hacer Kino Internacional. Se va a hacer Kino Internacional. ¡Glavao, su compañero! Se va al compito. Bien, Kín. Está en low igual, eh. ¿Qué? Eh… No sé cómo. Estaba uno del medio poniendo… Ah, que ha piqueao. Te digo una cosa. Trace le está echando pelotas ahora mismo. Sí, sí, sí. Uy. Me gusta, eh. A ver… Es que… ¡Uy! Está cambiando mucho el estilo de China, tío. Ya no es tanto como antes, como a principio de año. FunPlus Fenix ha… Ha… Ha ayudado al… Yo creo, tío. También para los atacantes… Pues se le ha complicado esta ronda, eh. Un repulsionamiento, quizás, rotar al sitio de A… Está muy complicado. Si Trace remonta esto… ¡Nah! Regalo. ¿Cómo? 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 Un pack de Champions. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién regalas un pack de Champions? ¿Para los Trace esports fanatics? Exactamente. ¡Guau! Pero tenéis que poner viva Trace ahora en el chat. Viva Trace. Todo el mundo. Quien no ponga viva Trace no puede participar. No participa. Y si… Mira el temor que tiene Trace esports, eh. No se te ha oído. Que hacedme caso, chat, que se puede ver si lo habéis puesto o no, eh. Viva estopa. Más de uno estará pensando… ¿Me vendo? No, hay gente que pone no participo. Muy bien. Más de uno habrá dicho… Viva Trace y me doy el lujazo. Pues King Willow, buen tránsito de vida. ¡Al lorito! Le da tiempo por segundo y medio, eh. Sí, sí… ¡Avise! Bueno, lo intentaste, Blackie, lo intentaste. Ahí está. Lo intentaste. O sea, que podrían jugar completamente… ¡Viva! No pueden aprovechar eso. No sé por qué me tenés tunda, ¿verdad? Ha sido raro meter este un réplica. No sé. Heibei, espabila, tío. Espabila que el año que viene igual no tienes contrato. Oye, FN, sigue en A con la Operator. Vale, ya roto. Ya empezamos, eh. ¿Te imaginas pausa del coach y dice eso? El otro día salió llorando porque pudo quedarse. Tiene… ¡Oh, no! Hostia, cuidado, eh. Eh… No tienen humos. Se está complicando ahora la vaina. No, no tienen humos. Vale, Tex. Vale. Hostia, Zeng está jugando raro. Y tenía la ulti Zeng, se lo guay. ¡Zeng, tío! Cuidado, el de Zai. Hostia… 52 de vida para el que se abre. Es Tex quien la elimina. No, no, no. Ya está. Coloca la cámara, toca la… La quiere dejar a la mitad… ¡Oye! ¡Qué bien, Tex! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Tex! Yo me voy a suscribir con todas mis cuentas. Con todas mis cuentas. Con todas mis cuentas. Cuidado, que voy a ser la última ronda, eh. Una vez más. Soy canon, dice. ¿Cómo? Canon. No sabes qué es canon, tú, porque no ves anime ni nada. Ah. Ah. Bueno. Me escribieron por no ver anime. Esto es increíble. … localizaba a KB y le pegaba un par de balas, pero sigue todo el mundo con vida. Cuidado a los KF. Justo. ¡Hondo! ¡No le he dado! Se lleva uno, eh. Increíble, bro. Pero ese tío… ¡Feng, tío! Ya está. Ya está. No, Feng… Feng está forísimo. Siguiente mapa. Wintradeando durísimo, la verdad. Ha habido duelista Diff Hardcore, eh. Sí, sí. Hardcore… Eh, no planta. Lo ha plantado. ¡Venga! ¡GG! ¡Vamos, levítale! Bien despertado, coño. Bien tomarlo. Es la predict, va. Ha sido… Bien despertado, coño. ¡GG! Y el siguiente mapa, Astent, es un GG como una casa. Es un GG como una casa. Como… Bueno, chicos, oportunidad de que Lev gane pipas. Sí que está bebiendo agua, eh. ¡Joder! ¡Mi madre! Has saltado el agua. Medio litro. No te has saltado. Has saltado el agua. Ah. ¿Inútil? Entendí otra cosa. De una gente que nadie juega porque decían que… Bueno, arranque el Decider. Arranque el último mapa, chicos. ¿Cómo no te gustan las festañas estas? Pero tendríamos el mismo glow up. ¿De glow? ¡Vamos, Leviathaners! Dudoso. Dudoso. Apuesto que no. Yo digo que sí. Yo me lo juro que no. Bueno, no sé. Tengo un glow ahora mismo. Vamos a ver qué pasa en esta ronda de pistolas. Porque parece iniciar bastante rápido por parte de Leviathan al sitio de A. Parece que no ha sido cancelado. Como ya estaba teniendo mucho espacio en ese carril central. Hay un cruzado también, rápidamente predispuesto, tanto de Kai y además de… Un dato relevante quizás es que en este mapa se intercambien los roles… Lo de ir corta, hacer mucha presión y de repente irte medio hacia él suele funcionar bastante bien. ¿Por qué over rotan o qué? Nice. Buena. Buen dato. Buen dato. De nada, chicos. De nada. Buen dato. Me he escuchado allí. Qué bárbaro. Buen dato, ¿eh? Buen dato, ¿eh? La baliza rota llega con la doble borrasca Aspas, que obviamente no tenía el dash disponible. Y quiere dominar esa parte inferior. La primera para Luo King. La primera para Luo King. Para Luo King. Y tercera para Heibei. Aspas que resiste… Pero ¿a dónde va? Calentada. Que flipas. Uy, qué bien el dash. 12 segundos por delante. Lo va a hacer finalmente. La gana King, ¿no? La gana King, ¿no? La gana King. Oh, mamá. Oye, qué bien… La primera de Pipas que ganan. Triple Aspas. Tiene una cosa… ¿Qué coño hace Zen? Creo que se vayan a comer este stack de cuatro, ¿no? No creo. Lo ha visto. Bueno, ahí la baliza le va a arreglar. Eh, se ha colado, se ha colado. Cuidado. Cuidado. Uf, Aspas. Aspas. Vamos, Aspas. Qué bien. Cómo salva la ronda. Aspas sentando en tercero, también hay que decir, ¿eh? Vale. Creo que Aspas… Aspas se va a hacer mucho este partido. Bien, bien. Ojalá. Hostia. Pero, a ver… Rara la posibilidad de Kong. Pero bueno… Qué locura. Una a una. Hostia. ¿Cable a doble altura o qué? ¿Dónde está…? Pero ahí se lo golpe. Pero que le ha pasado. Wow, 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 wow. La paniqueada, tú. Le ha clavado el cable en el pecho. Le ha hecho un pinchito en el tobillo. No, le ha clavado una moneda. No sé. Tú, fuera, coñas. Lo que acaba de hacer es la típica que te resbalas y no paras de cagarla hasta caerte al suelo, ¿sabes? Paranoia de King. Directamente hacia la zona de Gen. Macino con la primera. Cinco para cuatro. Ventaja para Levetanas. Pues que sigue avanzando por los humos. Son muchos. Con hasta tres jugadores de Tracy Sports. La primera para Aspas. La segunda de King. Sí aguanta. ¡Venga! ¡Vaya picotazo! Y Kai a guardar la pelota. Ya está, eh. ¡Giiiiraspas! A guardar. Te digo una cosa. A guardar, a guardar cada cosa. Kai… Está nervioso. El doctor Kai va a tener que quedarse con esa Operator en las manos y para el siguiente. Sí, claro que no sé. Pero cuando tienes que decir, build the mood up, no sueles subir el mood, ¿eh? En la Sky. Buena primera… ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, pero bueno… Sí, que eso tiene que nacerte, ¿no? Tú siempre me decías… ¡Ay, va a estar! A mí lo de que me digas… Vamos, ¿ahora se puede y tal? En las dos primeras ráfagas… Pero ¿cuándo te decías eso? Ni en la tercera tampoco… Hace muchísimo… ¡Uy! Una vez, hace muchísimos años… Joder, cabrón… Jajajaja… Se lo dije una vez hace muchos años en una partida. Y dice… Tú siempre me decías… Es la típica, ¿verdad? 16 puntos de vida… ¡Mira! Ulti de… Vale. Ya casi no la dan. No le va… A ver, a ver… Sí, 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 sí… Y se pone mi colega delante de él a pegar ti… ¡Pero qué hace! Madre mía… Y le pone la trampa abajo… Va, es para Lev, es para Lev. La trampa está rota esta. Está rotísima la trampa. Esa trampa es una locura. Ahí va. Estaba 16. ¿Qué? Pero Fenn… Espera, espera. Lo de Fenn es una locura. Guate, ¿qué ha pasado? ¿Qué está haciendo? O sea, no os habéis dado cuenta. Solamente he visto a Fenn saltando, la verdad. Lo que ha pasado es… Os explico, vale. Han atravesado el de abajo. Ha asomado el de main. Le ha matado con la operator. Esos son dos menos. Luego han salido por puerta. El que miraba puerta ha perdido el duelo y ha sido un tres contra uno con un tío un generador. Pues lo has debido ver en el mapa ahora. Yo no he visto nada. Sí, se ha visto… A ver, el pibe que estaba atravesando abajo se ha visto que ha sido justo después de que cojan este kill ha empezado a atravesar. Mira, es atravesada. Ahora muere el de main y el de puerta. ¡Anda! Ah, que ha cambiado de arma. ¡Qué bien! Espérate que, históricamente hablando, los jugadores de corta han solido liarla un poco. ¿Por qué juega primero? Empieza ya. Raro. Y ahora le va a pillar la espalda. ¡Anda! Los jugadores de corta liándola, eh. Pero ¿por qué hace eso? Ahora sí, hace tiempo. Y mata a Aspas. Uy… Como haga tiempo ahora… … al retake 3 esports en 4 para 3, Mitsu. Aquí intento aprovechar… Está el… El Stump puesto también te digo, eh. Lo que pasa es que ellos tienen que saber que lo proquee alguien. Estoy bien. Lo está haciendo todo el rato. Lo está proqueando… ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué bien cae, tío! ¡Qué bien cae, tío! ¡Qué bien cae, tío! ¡Ex-Di Pocho! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Pero quieren matar! ¡Que no se da nadie! O sea, pero no se da ni el uno ni el otro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, caro! ¡Qué locura! Vamos a ver… Sinceramente está jugando… Está colocando… ¿Cuánto lo cae del bloqueo este? Si se la pueden triggerear… Tiene bien… Si le metan pierde, muchos estarán tristes porque no podrán echarle la culpa a Goket. Aspas a 20 de vida, eh. Aspas a 20 de vida ya. Aspas a 20 de vida ya. Oye… A 20 de vida, Aspas. No sé si es… ¡Ay, mi madre! ¡Qué! Lo han hecho a propósito. Sí, sí. Han metido la ulti para provocar que se vayan para atrás. Se va a quedar aquí, se la va a jugar. Pero… Bro, la macro de esta ronda es espectacular. ¡Ay! ¡Oh, tías, qué cabrones! Me ha gustado el aporte, me ha gustado. Es que tienen de repente estas jugadas de friki. A ver, te has puesto aquí la anterior, compañero. Además has tocado de vida, eh. Masino tiene ulti. La trolearon, la trolearon. Se fue. Ahí va. La gana del Levi. Mira, mira, mira. Cuidado, Feng, vale. Uno… Y ya está. ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! Es que hay 22 de vida con la Operator. Igual guardan, no creo, ¿no? No, no. Es dos para dos. Es dos para dos y se van a jugar. Hay cable, eh. Yo creo que es ulti de Kello. Ulti de Kello, sí. Vale. Ahora Flash y Asoma Escalera se ganan la ronda. El sensor, la Flash que ciega… A Tex a 51 de vida… Están esperando a ver si juega a Tex, porque está colocado Kai como para… Para ganar. Pero es que saben que no le viene por el otro lado. ¡Oh! Buen tiro, Kai, eh. Buen tiro. Y tan pronto, porque el mapa ha acabado de empezar. Ya, pero la eco esa les ha jodido… Pero, cabrón, estás en un mundial… Que de meter una eco te la tiene que pelar. La calavera de Aspas, chicos, es que va MVP del match. La calavera quiere decir que es el MVP del partido en cuanto a estadísticas ahora mismo, chicos. Siempre que veáis la calavera… Es algo que se ha introducido recientemente. ¡Anda! 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 ¡Qué bien la Flash! Ya, qué locura, cabrón. La ha metido por arriba para que no se vea el bordeo. ¡Bof! Me van a joder los dos puntos. No sé, se ha calentado. Tiro revido. Me ha pasado a mí una calentada muy parecida hoy en día. ¿Tiempo? Va a cerrar la puerta para guardar, eh… ¡Hostias! ¡Pero es que entera de la bomba Batista! ¡Matistabinatatatatata! ¡Hostia! Ya que encima de que le Wifi a esos se ha escuchado de fondo. Nice drive. El humo deniega la visión… Se te taasqo a Laureo, eh. ¡Lo va a hacer máscino, lo va a hacer máscino! Está en la cabeza! Está acá de bañaraz, le va a meter otro. Se va a dar el lujazo de meterse a otro Allá va ¡Epa! Cada vez se den hasta terreno Sí, la verdad Se va a ir al otro lado Oye, está jugando en lift La peor posición Pero le baitea al otro Le ha oído Cuchillo en la mano Recuerdos de hace 5 rondas Secuela Tex a Heaven, bro Hostia, qué bien lo han hecho este humo, eh Infiltrada Pero lo tiene que saber, eh Lo van a vender, van a vender Y van a pushear medio Qué listos, Carlos, somos cabrones Y los 5-Heads sería aquí Que uno se pushease main y se fuese a main de A Uy No, pero tiene mucha presión en B No lo van a hacer Vaya rondón de ambos equipos, tío Se van hacia A Todo el rato juegos mentales Se van hacia A, se van hacia A O sea Y Aspas puede mantener a todos ahí Está cae en corta todavía Sí, ya, pero le va a cerrar la puerta a Tex No puede denegar nada Le tiene que cerrar la puerta a Tex No la alies Tex Va a morir Tex Ay, madre Qué time Ay, no Ay, no Menos mal Pero qué cojones, cabrón Ay, mate, te he escalentao Qué loco Doble perfect timing, eh Pero es rarísima la ronda Sí Com tiene operator, eh Cuidado Muy mal Y doble shock dar Ah, no me está justo Ay, King, estás muy sola aquí Y con Shady ¡Ay, Bo! ¡Oh! 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 Los dos corta Lo han visto Tiene que ir a defusar Pero lo que pasa es que no puede cruzar a Bianca para cubrirle del de Header Igual sí puede, ¿eh? Igual ahora sí puede. Qué fake. Qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho todos. Ha sido un rondón. Esta ronda es ronda de Champions. Es posiblemente la mejor ronda que hemos visto de Champions. También te digo, creo que Trace podría haber mandado a alguien a main, ¿eh? Literalmente, todo el rato de eso, funciona. Presión en corta, split B, ulti de Omen. Estaba más claro que el agua. De Leviathan, a falta de 15 segundos. Pero es que el tiempo… ¡Ay! Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. No entran ya. No pueden, no pueden. Pero qué tronea. Qué locura. ¡Madre de Dios! Además, ha cancelado el planteo. ¡Ay, le ha plantado! Bueno, pero da igual. ¡Madre del amor hermoso! Están fuera, tío. Ha cancelado el planteo. ¿Te van a joder? Nos van a joder a todos. Pero está bugueado el juzgo. A lo mejor habrá alguno que diga, me gusta este logo más. Sí, confía en la maldición. Igual no hay ni maldición, ¿eh? Ah, ya. ¿De maldición? Creo que hace Texan no era ella. No, lo de la maldición… Confía en la maldición, ¿qué hace tres? Es que puede ser 10-2 esto, ¿eh? Cuidado. Va a ser 10-2. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué palizón, loco! Y le ha dado a Tex también, ¿no? No, ha sido antes. No sé de qué, pero… Ha sido en B. Eso, supongo que con la gachada. Sí. Es muy complicado empezar la ruta así. No se lo espera aquí en la vida. Aspas al suelo. No estaba tan mal vital, ¿eh? Jettif, a lo mejor… Spike al suelo. Fengef, que tiene el cruce… ¡Oh, joder! Vaya calentada, pero bueno, está bien. Lo mató justo antes de las dagas, creo, ¿no? No, no. Lo ha matado Fengef. Lo mató Ben, sí. No, ya, ya. Justo antes de que viviese las dagas. Ah, puede ser. Yo creo que apuntó mal, ¿eh? Sí, ¿no? Los dobles dígitos de 3 eSports. Ya, eh… Bueno, no hay maldición. El fío atravesando el humo, ya en plan, hemos ganado la ronda. Chicos, os voy a decir una cosa. Leviathan no ganó el Mundial ni de putísima coña. ¡Felicidades a Leviathan! ¡Felicidades a Leviathan! ¡Felicidades a Leviathan por el Mundial! Y diremos, ¿os acordáis? ¿Os acordáis que perdió contra 3 eSports? ¿Os acordáis? ¡Qué bien, Óscar, tío, apoyando a los equipos hispanos, coño! ¡Grande, Óscar! Pero está Heretics, ¿eh? ¡Grande, Óscar! Aquí le acabas de cagar, ¿eh? ¡Grande, Óscar! Bobito. ¿Pistols o GG? Hombre, sí, no queda ya mucho Chomu, la verdad. Hombre, ¿y si es Pistol o estoy con lo que va a pasar? Bueno, a ver, Feng, Nicolegón. Antes ibas con ellos y ahora contra ellos. XD Pocho. Ah, ok, buena flash. ¡Qué jodido! ¿Cómo? ¡Uy, qué buena, qué buena! ¡Bueno! ¡Hie hecho muy bien! ¡Chino! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Habíamos jugado Feng. ¡Tío! XD, XD, no remontas. Tío… Pero que no van a remontar un 10-2, Black. Ah, lo dices por… No, no, lo dices. Porque gana 0 puntos. Me han jodido doble, el punto número uno. Vaya tela. No, no, esto ha sido doble, ha sido un guapo combo. Lo de los chinos conmigo, ¿qué le pasa a los chinos? ¿Por qué no aprendes? ¿No eres capaz? ¿Y vas con EDG o contra? Voy contra, pero… Yo he puesto 2-1 ahí, EDG. Y me pueden joder doble también. Hoy es el día. Medici tiene que ser imposible. Lo de Koiko Maroz… Se mete en el interior… La posi que es clave y llega a la apertura… Feng. Esto… Venga, se le hace King menos mal, está King vivo, se le va a hacer 100%. Sigue aguantando… Sí, lo va a refusar, míralo. ¡Oh, no! ¿Tiene tiempo? Sí, sí, le da por segundo. Se viene. Lion free… Y el dron también. Le va a dar la información… ¿Cómo, cómo, cómo? Se ha asustado, ¿eh? No, no, ha disparado a la esquina de pre-fly. Otra vez ha subido el framerate, en medio de la ronda. Mira, mira. ¿Pero qué pasa? Parece que va más rápido. Sigue la Odin en el backside, ¿eh? Pero si esta se ha marcado un rabel, Uri. ¡Ay, va! Bueno, hola. Aquí va a disparar, ¿no? Se lo espera esto, ¿no? Pero es 13-4, ya lo dije. Si Aspas ganas de ronda… Bueno. Si King ganas de ronda… Yo lo dije, lo siento… Mix, hablas y mueren, tío. Lo siento por la gente de Leviathan. Pero, tío, no me menciones en la vida. Fuera, coñas. Esta la he hecho a propósito. Solo van a pasar dos equipos de Américas. ¿Quién es? Esa te dejo de motivación. No, no, no. Si tiras… Vale, yo he dicho que van a pasar dos. Bueno, 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 ya ni Aspas, chavales. Estamos fuera. Se abre muy corto, se abre… Es una locura cómo se abre este tipo. Al final… Aspas no se lo estaba… Pero… Pero que acaba de disparar, Tix. Es Gigi 13-4. ¡Oh! Finalmente liberado por parte del resto de la escuadra de tres com… No. O… O nada. ¡Oh, no! Tiempo. O… ¡Sí, hombre! ¿Eh? Pero, además, es una mierda. Es una locura con el tiempo y, además, tiene mucho gap para jugarla con esos sectores y esos ángulos. Puede ser el 1 o cota… ¡Oh! Vaya rondón. ¡Pero qué! ¡Qué locura, qué locura, cabrón! ¡Qué crispy, eh! Demada por la gufa del 13-4. ¡Qué locura de ronda! Tío, pero la ulti de Feng… No, la ulti ha sido… Este es el peor OneWay de la historia del balón contemporáneo. Contemporáneo funciona. Ese OneWay tiene la ocasión bombero. No estoy muy segura ahora. ¿Es bombero, Blackie? Sí, sí. Hostia, pues él se metió en el OneWay, ¿eh? Se activa el sensor Furia del Cazador de Hom, la primera de Heibei… ¡Oh! Le ha quitado la ulti encima, ¿eh? Se ha quitado la ulti. Cuatro para tres, ventaja numérica para Tres eSports. Se mete con la Odina a disparar… Esa flecha… Tiene que echarse para atrás. Espera la llegada de Aspas y de Tech. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres para cuatro, Mitsu! Me gusta más… Si quieres tirar una flecha rápida para… ¡Ay! Me gusta más la que tira la Akia. Pero de hecho, no. ¿Qué he dicho o no? No, una de la Akia que tira al cañón del fondo. ¡Mira qué bonito el ascensor! No tiene información, no hay nadie en la zona de bajo cielo. TeX al menos lo limpia. Tres en contra de dos. Siguen habiendo chances. Conviene la habilitación por parte… Pero, pero… ¡XD! Pero, pero con… O sea, que tienes una Odin, animal… Igual se van fuera, ¿eh? Aquí ya no sobrevive ni Dios. Depende mucho de Leviathan y de… Que alguien me diga, así como, no, no… De Vitality y de Talon, pero… ¿Por arriba? ¡Uf! Calentada. Pero qué locura es que te tiran ulti de Sova y tú piensas en mirar arriba, ¿eh? Ya. No será la primera vez que se lo han hecho. A ver, si sabes que tiene… ¿What? Si sabes que tiene dagas… Te lo puedes imaginar, Pamela. Mira qué tiro le va a dar, ¿eh? ¿Crees que le pete el flick? Flickshot. Y le da a través de la caja, o sea, de la… De la esquina. Y le deja 20. Y luego le tira un molo y la xea. No tiene dash, tira updraft. Le va a matar aspas porque está hecho de vida. Con la película coreana que te estás haciendo, ¿ok? Mira, díselo. Bueno, pero lo hacen en el flash. Bueno, se acabó, se acabó. GG's. GG's. Pues… Se ha dormido. Lleva dormido… Las series. ¡Ay, ay, ay! Creo que tuve un atisbo de despertar en este mapa, pero… No sé. Se está complicando. Tienen que plantar, ¿no? Sí. Ahí va. Pega una bala, no consigue ninguna kill. El plan te realizado es en uno para dos. Es el duelo si quiere ganar el partido, ¿eh? El bokeen este. El colega el bokeen. Se la hace y besita a la novia. Guarda en tu it. Ondo. Una ronda de pasar a play. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Oye, pues mis respetos a Trace, ¿eh? No, sí, sí, sí. Bárbaro, ¿eh? Mis respetos a Trace. Es que pasa top ocho del mundo, cabrón. Top ocho del mundo. Top ocho del mundo eliminando a dos campeones del mundo, como son Come y Aspas. No me lo esperaba, debo decir. Al top uno de Américas. Y este es el top tres de China, cuatro. Este es el top tres de China. Tres de star a masy. ¡Soyée de Juliette! Tres de la fosse. Tres de la sera íntimos. ¡Suscribete! Tres de la sera íntimos. ¡Suscribete! Tres de la vara íntimos. A reventaja de這是isse... ¡Y,B.C.T. 10,000 e,B.C. Tres de la sera más, sí!